Ay mamá, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Será verdad lo que dicen por ahí? Que todo se va a acabar, que todo se va a terminar, que todo se ve estinguí Pero por si acaso yo quiero bailar Quiero vacilártelo, no hacerlo tantral ¿De qué me sirve darme mala vida? Porque a la final, nada llevaré No me digas nada porque nada, cuidamos todos los marchitamos, todos los malgastamos Es lamentable, pero no culpo a nadie Porque en este globo hay gente buena y gente mala Pero también hay mucho guiso, peor que un hechizo Todo el mundo tira pa' su lado Pero por si acaso yo quiero bailar Quiero vacilármelo, no hacerlo tan trágico ¿De qué me sirve darme mala vida? Porque a la final, ya no estaré aquí Y si hablamos de la justicia muy deficiente Gana el que más tiene, el que más puede Porque está cuadrado, el que está un chupado, el que está conectado Hay mucho hipócrita, mucho egoísta, pobre del ingenuo indefenso Que salga a la pista Hay mucho que tiene el lujo Hay mucho que tiene el lujo Hay mucho que tiene el lujo Pero por si acaso yo quiero bailar Quiero vacilármelo, no hacerlo tan trágico ¿De qué me sirve darme mala vida? Porque a la final, ya no estaré aquí Y otros sufren pa' comerse el pan Hay quienes echan pa'lante y otros que se quedan Unos se pasan de vivo y logran sus metas Y hay nobles y honestos que jamás les llegan También hay mucha gente metida en el vicio Que se destruye a sí mismo Pero por si acaso yo quiero bailar Quiero vacilármelo, no hacerlo tan trágico ¿De qué me sirve darme mala vida? Porque a la final, ya no la llevaré Hay gente que hace daño al prójimo Por unas monedas, todo por dinero o por sexo Y ahí vienen los problemas, más problemas y poca solución 2012, acecha prieta, ponte el pantalón Yo no sé si es verdad o es mentira Lo que sé, sé que se está cumpliendo la profecía Guerra, terremotos, tsunami, tragedia Ahora no te asustes, no se te bajen las medias Y eso que te lo dijeron, te lo advirtieron, te lo escribieron No sé si es verdad o no, te quiero bailar Y no hacerlo tan trágico ¿De qué te sirve tanta cantaleta? Si te trae por un oído y te sale por el otro Ya no me sigo dando mala vida, nada llevaré Si nada te llevarás a la tumba Solo gozátelo con mi ventre Oye, ¿y si tú quieres qué? Asco, perra Es porque lo arroba Mira, panita ¿Se te cayó esto? Chamo, tú usas colorete